Hablaremos hoy del comienzo del espiritismo, la historia de las hermanas Fox. Todos dicen por allí, en las pizzerías, en las bibliotecas y en las agencias de turismo, que el espiritismo quedó consagrado como práctica cuando don Gisólito Rivel, que más tarde se hizo llamar Allan Kardec, escribió un libro sobre el asunto allá por 1857. En realidad, si hemos de dar crédito al propio Kardec, el libro no lo escribió él. Se llama El libro de los espíritus y es un libro dictado por los muertos. Kardec trabajaba con dos mediums. Eran dos chicas llamadas Caroline y Julie Baudin, de 16 y 14 años. Más tarde se sumó Mademoiselle Jaffet. Las reuniones se llevaban a cabo en la intimidad del hogar de la familia Baudin. Las respuestas de los espíritus correspondían a 1018 preguntas que hizo Kardec a través de las chicas. Y las respuestas de los espíritus se transmitían en la siguiente forma. Caroline y Julie apoyaban sus lápices sobre el papel y el papel se movía. No el lápiz, el papel se les movía. ¿Quién movía el papel? Los espíritus, señor. ¿Es seguro? ¿Quién lo duda? No sé, pero siempre hay un si es, no es, de sospecha, cuando uno habla de cosas tan serias. Aquellos que siguieron a Kardec aseguran que con él surgió el espiritismo y que con él tuvo difusión. Dicen que antes de lo publicado por Kardec no había espiritismo y ni siquiera existía esa palabra. Pero la verdad es que, aunque ciertamente el amigo Kardec fue quien más trabajó sobre el asunto, desde un poco antes existían prácticas vagamente codificadas. Y para dar cuenta de esto, contaremos la historia de las hermanitas Fox. Parece que siete años antes de que Kardec tuviera la idea de indagar en la posibilidad de comunicarse con los muertos, sucedió algo interesante en un pueblo del este de los Estados Unidos, cercano a la ciudad de New York. Por entonces, a mediados del siglo XIX, vivían allí personas que pertenecían a diversas sectas religiosas derivadas del luteranismo. Había metodistas, episcopalianos y cuáqueros, estos simpáticos cuáqueros que tanto habían impresionado a Voltaire y que tanto influyeron en la vestimenta del hombre occidental. El hombre occidental está vestido de cuáqueros, pero otro día hablaremos de eso. Este pueblo que se llamaba, acá no dice, pero me parece que se llamaba Kairesville. Y lo dice después, pero bueno. Entre estas personas que profesaban el metodismo, entre las personas que con mayor entusiasmo practicaban el metodismo, estaba Jean Fox, que solía ir al templo acompañado de su esposa y sus dos hijas, casi adolescentes, Margaret y Kate. Había una tercera hija que ya estaba casada y que vivía en otra ciudad, digo, porque el marido no había querido saber nada. Bueno, ¿qué importa la historia de la tercera hija? No sé por qué nos detenemos aquí, Rolón. Rolón se detiene siempre en esos detalles. Por los laterales se va. Los sucesos centrales de esta historia de las hermanas Fox comenzaron en la tarde del 11 de diciembre de 1847. La familia acababa de mudarse a una vieja casa, ubicada justamente en el pueblo de Kairesville, en el estado de New York. Les había informado el dueño anterior, un señor Michael Whitman, que él abandonaba la casa por culpa de unos ruidos molestos que no lo dejaban dormir. Dice, ¿los perros del señor Bernardo? No, 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 otro cuento. No, no, no. Bien. No, que unos ruidos no lo dejaban dormir. A ninguno de la familia Fox pareció importarle demasiado aquel inconveniente. En la primera noche que pasaron allí, empezaron a escuchar unos golpes y unos crujidos, pero nadie se asustó. Días más tarde, Kate y Margaret descubrieron algo que esta vez sí las aterrorizó. Cuando chasqueaban los dedos, chasqueaban los dedos, dije, alguien las imitaba. La señora Fox, enterada del asunto, imagínese una madre a quien la hija le dice, estamos en la soledad de mi cuarto y cuando hacemos ruido con los dedos, alguien que no somos nosotros y que no vemos, repite este ruido y estamos muy asustadas. Imagínese la situación de una madre en ese caso. Y lo primero que hizo fue hacer que las hijas repitieran la experiencia, porque también esta señora Fox, que ya me está cayendo muy simpático, una gran madre antes que nada. Sabía que las niñas a lo mejor tenían fantasías. ¿Vieron cómo son las niñas? Ella también fue hija. Ella también fue hija, sí. Y ella también tuvo fantasías, especialmente con un vendedor de helados. No importa, no se vaya otra vez por las ramas. No, Rolón. Bien. El caso de... A ver, hicieron así las chicas y efectivamente, este... alguien le respondía. Después pidieron al misterioso habitante de la casa que diera tantos golpes o chasquidos como años de edad tenían en total sus dos hijas. Y aquí hubo respuesta. La señora Fox quiso seguir adelante y preguntó si el que daba los golpes era un hombre. No hubo respuesta. Y entonces preguntó si era acaso un espíritu del más aliado. Y sonó un golpe. Madre e hijas supieron que un solo golpe significaba una respuesta afirmativa. Así como ninguno equivalía a una negativa. Es sospechoso que ninguno equivalga a una negativa. Ninguno puede ser una suspensión del juicio también. Y ninguno puede ser algo todavía más drástico, a saber, la ausencia de todo interlocutor. Por ejemplo. Si yo pregunto ahora, por ejemplo, espíritu de Blas Pascal, que estás aquí sobre la mesa, ¿sigues estando en contra de los jansenistas? Y no me contesta nada, antes que... Se pueden suponer dos cosas. La primera es que Pascal ha resuelto su polémica con los jansenistas. Pero la segunda y mucho más potente es que no está. Seguro. Mucho más práctico sería obligar al que se niega a dar dos golpes. Por eso, toda respuesta es siempre una aceptación de los términos de la pregunta. Así que a veces no hay que responder. Hay que hacer como en este caso el amigo Pascal, que ha estado aquí y se ha negado a responder. El caso es que preguntó si era un espíritu del más allá. No. No, sí. Dijo que sí el tipo. Algunos dicen que en ese año de 1847, con este suceso, con estas preguntas que le hicieron a aquella presencia, nació el espiritismo. Incluso quizá lo dijeron. En este momento, madre mía, está naciendo el espiritismo. Los Fox se apresuraron a contar a sus vecinos lo sucedido. ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que hace uno cuando Blas Pascal se presenta ante dos de sus hijas? Se lo cuenta al de al lado. Se lo cuenta al de al lado. ¿Y qué hace el de al lado? Se lo cuenta al de al lado. No, no lo cree. Y al lado no lo cree. Y dice, este de acá al lado está cada vez más loco. Ni le abre. ¿Qué dice usted si su vecino le viene a decir que el espíritu de Blas Pascal estuvo hablando con él la noche anterior? No lo vio más. Dice que sí, después no lo saluda más. Y le prohíbe a sus hijos que jueguen con los hijos de su vecino. No anden por la vereda de ese señor. No anden por la vereda del señor Pascal. Y le pone un apodo, por ejemplo, Pascal. Sí, claro. Era bárbaro. Queda para todas las... ¿Qué haces, Pascal? Bien. En todo caso, los Fox se apresuraron a contar a sus vecinos lo sucedido. Y después se presentaron en la casa algunos curiosos. Imagínense. Se corrió la bolilla. Que había espíritus y lo de los Fox. Algunos curiosos aparecieron. Y uno de ellos, Isaac Post, ideó un método sencillo para entenderse con los espíritus. Atención. Sugirió dar a cada letra un número preciso de golpes. Que es un sistema más complejo que el binario iniciado. Por ejemplo, la A, un golpe. La B, dos golpes. La C, tres golpes. Y así. Hasta la Z, que son 27 golpes. Zorro. ¿Usted duda de que han sido 27 o solamente 9? La verdad que no los conté de arranque, pero sí, lo repito. 27. Al galope venía. Bueno, ¿de qué forma Isaac Post hizo docencia con los espíritus? Es decir, cómo les comunicó a los espíritus esta decisión, no lo sabemos. La cuestión es que, según se dijo, los muertos respondieron. Casi a la manera del alfabeto morse, pero mucho peor. Otro método famoso fue el de recitar el alfabeto. Este me parece mejor. Y que el finado, con un golpe, hiciera detener al médium en determinada letra. A, B, C, D, E, F... G. Como... Para la escondida, ¿no? Merced al conducto de las dos hermanas... ¿Por qué merced al conducto? ¿Al tratamiento de conducto que tiene que ver? Sí, hay algo más. O a la conducta. ¿Qué habrá querido decir? Bueno, en merced de la intervención de las dos hermanas, podía entablarse cualquier conversación con los difuntos, ¿no? Pudo saberse así que... Quien había sido en vida el tipo que contestaba a los golpes, era un señor llamado Charles Haynes, y que había muerto asesinado en aquella casa. Eso lo supieron con el asunto de las letras. Empezó el tipo. C, 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 y así. Hay letras más fáciles que otras, le diré. El Espíritu no solo dijo esto, sino que... muy aparatosamente declaró, imagínese para declarar todo esto, los golpes que habrá tenido que dar. Dijo que si descargaban en el sótano, hallarían sus restos, que se encontraban empotrados, etcétera, etcétera. La palabra empotrada... Sí. ...es muy difícil de adivinar. Uno siempre cree que se está equivocando. Ni me quiere imaginar. Ah, están los huesos empatados, dice el señor Charles Haynes. El caso es que sí. Estargaron el sótano y encontraron unos huesitos. En el verano de 1848 protestaron algunos miembros de la comunidad y el pastor de la congregación metodista invitó a los FACS a ir a otro sitio a hacer las invocaciones. Dice, váyanse del pueblo que aquí no nos gustan los espíritus. Y aquella familia tomó el camino de Rochester, una población bastante más importante, ubicada en el norte del estado de New York, a orillas del lago Ontario. Allí vivía la hija mayor del latrimonio, Lía. ¿Se acuerda que usted había querido hablar de ella? Sí, me acuerdo. Y yo no la había... Bueno, debió haberlo hecho porque ahora toma un papel protagónico. Estaba casada con un señor Mr. Fish. Una especie de pescado. Sí, era medio pescado. Bueno, ahora bien, en la nueva casa, allí en Rochester, se manifestaron otra vez los poderes psíquicos de las dos hermanas e incluso crecieron en intensidad. Y el espíritu de Haynes, cuyos restos ya reposaban en el panteón municipal de Kinesville, demostró su agradecimiento y se mudó con ellos al nuevo domicilio. Ahora, por entonces, las hermanitas comenzaron a ser regularmente visitadas por personas interesadas en entrar en comunicación con algún difunto. Poco después se agregó una nueva práctica espiritista. Se le ocurrió a alguien unir las manos para formar una cadena, pensando en sumar las energías psíquicas de todos. En aquel momento, cuando lo hicieron por primera vez, se movió la mesa. Y se elevó un palmo del suelo a la mesa. Ya me da miedo. Ya no me duermo hoy. No. ¿Usted que se sueña? Yo me sueño, sí. El número de curiosos fue el aumento. Lía, de la que usted quiso hablar, la hermana mayor de Katie Margaret, se dio cuenta de las enormes posibilidades económicas que ofrecía la comunicación con el más allá. Y abrió una sede espiritista, la primera, en la cual se empezó a pagar, mejor dicho, a cobrar, ¿no?, por encuentros en los que por toda respuesta se escuchaban unos extraños chasquillos. Bueno, se hicieron muy famosos en Rochester y al final se mudaron a la ciudad de New York. Y el éxito fue tan grande que en 1850 los adeptos del espiritismo se contaban ya por miles y en 1852 celebraron el primer congreso en Cleveland. El congreso de espiritistas. Para esa fecha, la ciencia oficial reaccionó. A ver. El doctor Flint, de la Universidad de New York, siguió de cerca a las hermanitas Fox y declaró que los golpecitos que se escuchaban en las sesiones eran simplemente contracciones rápidas de las rótulas que ellas sabían mover con envidiable pericia. A mí me había parecido. Para demostrarlo, Flint tuvo la ayuda de un contorsionista llamado Conberland que hacía ruido con las rótulas diciendo, si yo hago, cualquiera puede hacerlo. Ante la Academia de Ciencias y después ofreció este profesor Flint una serie de ruidos espiritistas y a continuación ruidos... ¿Qué es eso? Dice. Es un ruido espiritista. Echarle la culpa a gente. Son ruidos que se hacen a base de contracciones de músculos y huesos. Así que, bueno... Sin embargo, los muchos ataques a las hermanas Fox no eran suficientes para desalentar a los miles de fieles que ya habían surgido en todo el mundo. Ya por esos tiempos, Kardec ya convocaba a millares de vivos y de muertos en Francia. El espiritismo, sin embargo, recibió un fuerte golpe el 21 de octubre de 1888 cuando Margaret y Kate Fox confesaron por escrito que habían engañado a todos gracias al virtuosismo de los dedos de sus pies. Hacían chasquear los dedos de los pies. Imagínense como si alguien bailara la samba haciendo sonar los dedos de las patas. Claro. Es más difícil que hablar con los muertos. Yo creo que tiene razón. Es mucho más asombroso chasquear los dedos de los pies que hablar con el opinado. Claro. Y baila la samba cabeza abajo. Claro. Bueno, confirmaron sus declaraciones con demostraciones en público y acusaron a su hermana Liga. ¿Se acuerda que usted quería hablar de ella? Su hermana. De haber influido en ellas y haberlas explotado. Mirá vos. Parecía que no tenía nada que ver con la historia y entonces sí. Kate precisó que todo había comenzado con una estúpida diversión que consistía en asustar a sus padres. No me parece tan estúpida. No. En general sucede lo contrario. Son los padres los que asustan a los niños, ¿no? En este caso pasó al revés. Algunos escépticos saltaron de gozo, imagínese. Otros, aunque también incrédulos, dijeron que era una lástima. Los seguidores hicieron caso omiso de lo declarado y nadie pudo convencerlos de que podía tratarse de un flaudo. ¿Ve cómo son los seguidores? Cuando uno empieza a creer ya no importa que te demuestren que es mentira. Yo creo igual, dice, no importa, no importa lo que me digas, no importa. Lo que vos me demuestres, viste, no importa. Yo lo creo igual. ¿Viste? A mí me dio resultado. Claro. A vos. ¿A mí? ¿Para mí? Sí, para mí. Son los muertos los que hablan. No me importa. ¡No sé! ¡Uh! No me hables. Se estapan los oídos y gritan para no oírte. Qué lindo en la Cámara de Diputados, ¿eh? No lo oigo al Diputado Fenoglio. No lo oigo, no, quiero saber lo que tú me dices. ¡Uy! Se estapan los oídos y gritan. Se estapan los oídos bastante ordinario. Bien, este... Sin embargo, nadie explicó qué es lo que había alejado a Michael Wickman de la casona, la vieja casa donde empezó todo, ni por qué los huesos encontrados en el sótano, ni nada acerca del fenómeno de las mesas giratorias. Las mesas giratorias son aquellas que en el primer capítulo se levantaban un palmo y ahora, recordadas, giran. Claro. Kate murió en 1892 y Margaret en 1893. Las dos eran alcohólicas. Este dato es absolutamente malevolente y superfluo. Pertenece a la colección de datos de Rolón. Que sigue así, iban todas las noches a un boliche. Ah, mirá, bien. Por superarse a un fraude, los verdaderos espiritistas, que son los que creen en todos los casos menos en aquellos en los que se demuestra que era un fraude, advierten que los primeros contactos serios, porque antes no eran espíritus serios, ¿no? Espíritus serios son los que existen. Dice que los primeros contactos serios los hizo Kardec, que estos otros no valían. Así que esto es todo lo que tenía que decir. ¿Usted cree? Yo creo. Sí, para mí sí. Por más que hayan sido borrachas. Sí, o que hayan hecho un cuento, ¿qué tiene que ver? Para mí... ¿Pero en qué creen ustedes? En que era el espíritu de Charles Haines. Sí. Yo le creo todo a la Fox. Sí, sí. Pero siempre el espíritu pertenece a un hombre asesinado o degollado, bueno, que yo mismo. Bueno, nunca un tipo que se murió de viejo. El que se muere de viejo no queda penando. El alma en pena es porque ha muerto asesinada o tiene alguna venganza que cumplir o su cadáver está insepulto o lo que sea. Cuando usted se muere tranquilamente... Yo le voy a explicar como espiritista que soy. Sí, sí. Bueno, sí. Con el señor... Sí, tenemos. Cuando usted se muere, cuando usted se muere de viejo... No sé, no hay manera, está tranquilo. Pues, está tranquilo. El finado Calderaro... La boca se le ha gublado. ¿Le puedo otro ejemplo? No, pero está volando usted. Pero, no, en cambio, si alguien lo acuchilla, ¿eh? ¿El tipo? Sí. Ahí está vagando el espíritu, lo convoca, dice, aquí estoy, y dice, efectivamente... Mirá. Oye, ¿qué dijo? Dijo que hay que escarbar el sótaro para encontrar unos huesos que están empotrados. Sí. Empatrados. ¿Cómo le entendiste? Rápido. Sí, sí. Pero ustedes, conociendo ese detalle de que muriendo de viejo después no se tiene vida, digamos así, espiritual por allí, ¿cómo prefieren morir? Eh... Yo preferiría no morir. No morir. Yo preferiría no. Si usted me da a elegir, preferiría no. Ningún golpe. Listo. Bueno, vamos a ilustrar esta pequeña charla con el vals que se llama Vieja Casa, seguramente pensando en aquella casona de Highsville donde empezaron los primeros espíritus con afán comunicativo. Antiguamente los espíritus directamente no te daban ni cinco bolillas. Ahora tampoco, pero durante el periodo que estuvo de moda el espiritismo, todos los espíritus tenían ganas de decirnos algo. Ya se ve que han dicho todo lo que tenían que decir. Vieja Casa es un lindobal que escucharemos en la versión de Roberto Grela. Adelante.